Chapa tu canchita y sube el volumen porque hoy vamos a hablar del episodio de T'Challa en What If Gente disculpen la calidad de audio de este video porque estoy de vacaciones y traje mi micrófono precisamente para grabar esto Pero olvidé el cable en casa así que solamente tengo que improvisar ¡Ah carajo! ¡Olvidé mis municiones! Vamos de frente a lo nuestro y el episodio abre con Watu el vigilante viendo el universo donde tenemos infinidad de historias en cada una de las galaxias Además de la infinidad de posibilidades del multiverso Aquí tenemos una escena que emula la primera escena de guardianes de la galaxia con Star-Lord entrando al templo de Morag para obtener el orbe el cual era la gema de poder Pero Star-Lord en todo momento usa su traje y no está escuchando música como Quill Además cuando es interceptado por Korat el perseguidor y los soldados de Ronan T'Challa deja ver su rostro y es completamente reconocido por Korat como Star-Lord Este perseguidor es uno de sus más grandes fans A comparación del UCM el Star-Lord de T'Challa es conocido en toda la galaxia y mantiene una gran reputación Tenemos una escena bastante graciosa donde Korat es todo un fanboy de T'Challa porque se siente incluso emocionado por pelear con él Y llama alguno de sus trucos o movimientos algo clásico de Star-Lord Incluso en un momento Korat dice que deberían arrodillarse ante él Algo que creo que es una referencia a la escena de Infinity War donde engañan a Bruce Banner y él se iba a arrodillar ante T'Challa Pero este le dice que ellos no hacen eso ahí Este héroe es un Ravager pero reformó a todo el equipo haciéndose de una reputación de robar a los poderosos para darle poder a los que no lo tenían Luego de derrotar al grupo de soldados de Ronan gracias a Yondu descubrimos que la misión era obtener la gema de poder para ayudar a los Krilorianos a reencender su estrella moribunda Recordarán esta raza porque de ahí proviene Karina la asistente de Tanalertivan el coleccionista Además Quill se acostó con una Kriloriana y Roman Day tuvo un hijo con otra miembro de esta raza Como dato adicional las Krilorianas son usualmente víctimas de trata de blancas Ya que usualmente los delincuentes intergalácticos las secuestran y las utilizan como esclavas Saltamos a la Tierra en 1988 para explicar el origen de T'Challa como Star-Lord Al parecer en el UCM en ese mismo año el príncipe de Wakanda tiene una discusión con su padre sobre salir a ver el mundo Él sale por fuera de la cúpula y regresaría sin problemas para seguir con su vida en el universo canon Pero en este universo el evento Nexus que genera una realidad alterna es que Yondu personalmente no va a la Tierra a recoger a Peter Quill Como lo había mandado Ego Sino que envía a Crackling y a Taserface a hacer el trabajo Ambos terminan llevándose a T'Challa y presentan al niño ante Yondu Lo que significa también que no necesariamente todos los eventos Nexus que veamos en esta serie Son sacados de escenas del UCM Pueden ser de momentos que no hemos visto en pantalla como la decisión de Yondu de ir o no ir a la Tierra a cumplir con el trabajo el mismo Lo curioso de esto es que en los cómics T'Challa también hace algo similar de niño al irse a las afueras de Wakanda Donde termina siendo secuestrado Solamente que aquí es rescatado por Ororo Monroe mejor conocida como Tormenta Ambos se conocen desde infantes lo que me lleva a pensar que tal vez en el universo canon esto podría haber sucedido Todo dependerá también de qué edad le pongan a Tormenta dentro del UCM De vuelta al episodio tenemos a los Ravajers celebrando otro éxito en una misión para ayudar a la galaxia Y además la reciente adición de Korat como uno de ellos Mientras que repasan las misiones legendarias que tuvieron Korat menciona sobre cómo detuvo a Thanos el titán loco Quien aparece en el episodio y se presenta como uno de los Ravajers En este universo T'Challa convence a Thanos argumentando que había otras formas de equilibrar la balanza en el universo generando más recursos Porque la tesis principal del titán loco era que los recursos se acabarían Y que eso ameritaba acabar con la mitad de la población de toda la galaxia para evitar que se extingan las razas Aumentar los recursos era una solución que muchos plantearon y en What If T'Challa es quien convence a Thanos de esto Pero él sigue pensando que su plan era eficiente de todas formas Aunque todos le dicen que igual sigue siendo genocidio intergaláctico Esto es un clásico de Thanos Drax es visto como uno de los cantineros del bar intergaláctico Y aprovecha a ver a Star-Lord para mandar una foto a su hija y a su esposa Recordemos que en el universo principal ellas murieron al igual que todo su mundo gracias al titán loco Pero como en este universo Thanos se reformó eso no sucedió Aunque durante el episodio no vimos o supimos nada de Rocket y Gamora Nebula se aparece y con otra apariencia Ella aún tiene una relación bastante complicada con su padre adoptivo Thanos Pero T'Challa está intercediendo para que todo mejore Esta Nebula no sufrió de un completo reemplazo de su cuerpo con partes de Cyborg Creo que solo su ojo y es por eso que odia a Thanos Nebula se acerca a Star-Lord diciéndole que tiene una misión para él Recuperar las brasas de Génesis de las manos del coleccionista Con este artefacto podría revivir planetas muertos en minutos Y así acabar con el hambre en toda la galaxia Algo que le quitaría la diversión al plan de Thanos Luego de que el titán loco se volviera bueno Thanader Tibán asumió el mando de la galaxia como uno de los más crueles villanos Recolectando ítems raros y razas en extinción Él tiene como su seguridad personal a la Orden Negra quienes antes trabajaban para el titán loco Recordemos que ellos también eran sus hijos adoptivos al igual que Nebula y Gamora Por cierto, presten atención a la música de fondo al explicar la misión y los planes Porque es la misma que se usa en Ant-Man cuando el grupo de Scott planea los atracos y sus misiones Yondu no quiere aceptar el plan por miedo a lo que le puede pasar a T'Challa Pero este lo convence La idea es ingresar a Nowhere para que Yondu y Nebula digan que quieren negociar el orbe con el coleccionista Para pasar la seguridad, Thanos y Korat crearían una distracción Lo que sería aprovechado por Star-Lord para salir del contenedor Y buscar la brasa de Génesis en la colección de Thanader Tibán Con la ayuda de Howard el pato se dirige al lugar de las brasas pero en el camino su collar wakandiano se activa Lo que lo lleva a encontrar una nave wakandiana entre los objetos del coleccionista En la nave tenemos un mensaje del rey T'Chaka anciano buscando a su hijo T'Challa Quien él sabía fue abducido por alienígenas cuando era niño Resulta que en cierto punto en el pasado T'Challa quería volver a la tierra Pero Yondu le miente diciendo que su país fue atacado y de Wakanda no quedaba nada más que el recuerdo Por lo que pensaba que su familia y todo lo que conoció de niño había muerto Pero esto no era así y este mensaje lo confirmaba Nebula supuestamente traiciona a T'Challa y él junto a Yondu y los demás son puestos en una celda Ahí Star-Lord tiene una pelea con Yondu por haberle mentido y hiere a los demás al decirles que no son su familia Pero todo es parte del plan Bueno todo excepto la pelea con Yondu y encontrar la nave wakandiana T'Challa es llevado donde el coleccionista donde usa su collar de vibranium para salir de la celda En realidad no sabemos cómo obtiene ese collar porque al ser abducido no lo tenía consigo Y Shuri le dio uno similar cuando él era bastante adulto Por lo que puede que lo haya tenido en el bolsillo pero es un simple collar No como el que le desarrollaba a su hermana en el futuro del UCM Star-Lord se libera y Karina lo ayuda con Ebonimao Debido a que cree en lo que dijo T'Challa sobre no esclavizar a las personas Star-Lord tiene una pelea con el coleccionista donde descubrimos cosas muy interesantes Vemos que usa un puño de un miembro de la raza de Korg Yo creo que es el brazo del mismo Korg porque es azul Tiene otras armas las cuales solo identifico el escudo del Capitán América El martillo de Thor y los cuchillos de Loki No sabemos si estas armas las obtuvo eliminando a estos personajes O si es que simplemente las recolectó como parte de un trueque con alguien más Lo que significaría que había negociado con villanos para que le vendan estas armas Luego de haber acabado con estos héroes Pero la revelación más grande está en el casco de Gela que usa el coleccionista Al ponérselo y sacar las cuchillas se refiere a ellas como necroespadas Y en el universo Marvel se le conoce como necroespada a la primera que crea el dios simbionte Null La necroespada es el primer simbionte creado por este dios de los Klintar Y es una espada utilizada por el dios carnicero Gorr Lo que confirmaría en primer lugar que veremos a Gorr utilizando una necroespada en Thor Amoritrueno Y en segundo lugar la Gela del UCM utiliza otra necroespada Lo que podría ser un simbionte vivo que estuvo en nuestras narices todo este tiempo Sabemos que Venom y los demás spin-off corresponden a otro universo Pero puede que parte del nuevo trato con Sony sea que haya una versión de los simbiontes en el UCM Veremos más adelante si esto termina siendo así Pero lo de la necroespada es algo que de verdad voló la cabeza a todos Finalmente Nebula libera al equipo para que Yondu vaya a pelear junto a T'Challa contra el coleccionista A quien termina venciendo y dejando a Merced de Karina y todos los otros seres que esclavizó Thanos salva a Nebula para escapar de Nowhere y T'Challa se va con Yondu en la nave wakandiana para poder salvarse Star-Lord decide volver a la tierra con los Ravagers para visitar Wakanda Y que él se reencuentre con su familia En este universo la primera visita del titán al planeta y a esa nación africana es algo tranquilo y pacífico Celebrado con una gran cena donde Yondu y T'Challa conversan con el rey Y Star-Lord le dice que él se había perdido y Yondu lo había encontrado Luego tenemos a Ego visitando a Peter Quill en la tierra Pero Watu nos dice que eso es una historia para la próxima ocasión Lo que podría contarse en la segunda temporada Recordemos que Quill sigue siendo hijo de Ego, eso no cambia para nada Pero el Celestial necesita hacer su proceso de destrucción de mundos Y es por eso que personalmente lo visita Tal vez el episodio de la segunda temporada tenga Star-Lord y los Ravagers evitando el genocidio galáctico Ocasionado por el Celestial Ego Y obviamente la destrucción de la tierra La parte final tiene una dedicatoria a Chadwick Boseman Ya que él dio su voz para T'Challa en este episodio Este es su último proyecto con el UCM y en general Y fue genial escucharlo Yo les recomiendo que vean el episodio en idioma original Para que puedan escuchar el último trabajo de Boseman ¿Qué te pareció el episodio? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tienes alguna curiosidad por ahí? Déjame todo en los comentarios incluyendo tus teorías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!